Música Lo que urge es exactamente saber la verdad Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho con claridad Acerca de las deficiencias que se han tenido Entonces desde esta tribuna de pedidos al gobierno federal Y propiamente al presidente de la república Que aplique todos los recursos para que sepamos la verdad Yo creo que no solamente son las normales en el pueblo de México En su conjunto quienes exigen cuentas claras Y que se informen con veracidad de lo ocurrido Así que lo recordamos todavía con mucho dolor A nuestros queridos jóvenes Y estamos aquí de manera solidaria Para pedir que efectivamente se haga justicia Toda la escuela, también compañeros maestros Jubilados, aquí están presentes, muy solidarios Ha sido no solamente la escuela Todos los normalistas ¿Por qué? Porque en su rol de formadores de conciencias Creo que estorbamos Pero también creemos que los maestros de Veracruz y de México Han estado siempre junto a las mejores causas de México Junto a Zapata, junto a Villa Estuvo Manuel Chao Que fue un egresado normalista El maestro don José Más Isidor Que también participó en la revolución Creo que ese es el legado que nos dejan Y estamos aquí precisamente para exigir que se haga justicia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!